El pelotero de las grandes ligas Vladimir Guerrero Jr. Nueva vez se encuentra en medio de polémicas. Esto luego de ya haber andado en los noticieros y páginas deportivas tras haber manifestado su pensamiento con respeto al MVP de la liga americana donde compite el oriental Shohei Otani y el estadounidense Aaron Job. Y este haber demostrado su inclinación sobre el jardinero de los Yankees luego de haber dicho que si le dan el premio a Otani este año sería otro robo. Pues luego de esa opinión, la cual fue ofrecida al periodista dominicano Héctor Gómez, un sinnúmero de personalidades cuestionaron al jugador mientras que otros lo apoyaron. Siendo uno de los que no les gustó dicho comentario emanado por Bladdy, el cronista Ryan Speeder, quien hizo un comentario muy fuera de lugar, a tal punto que terminó borrándolo tras entender que había hecho un comentario muy vergonzoso. Y es que solo un par de días después de Bladdy haberle dicho su opinión a Héctor Gómez, al cronista y analista de Baseball Speeder, se le ocurrió por reaccionar a eso, ya que utilizó su cuenta de Twitter para escribir lo siguiente, tú no puedes lanzar como un as y tampoco yo, pequeña perra. Pues tras ese comentario, se entendía que la cuenta del analista de béisbol había sido hackeada, ya que nadie creyó que un cronista de esa magnitud era capaz de referirse, en esos términos, a un jugador profesional de la MLB. Pero sí, las palabras salieron de su persona, ya que lo reconoció más tarde y pidió disculpas, tras el también cronista deportivo Héctor Gómez tomarse la libertad de responder escribiendo lo siguiente. ¡Qué vergüenza! Llamar a un jugador de MLB, pequeña perra, como un analista que se escribe como tal es vergonzoso. Definitivamente, el ladrón juzga por su condición. Pues de inmediato, el analista, tras borrar el comentario, se puso en contacto con Gómez para manifestar su disculpa y enmendar su error, diciendo que fue de mal gusto y que se disculpa, que Vladi es literalmente uno de los más grandes del béisbol, pero no es una broma que uno deba hacer fuera de su propio círculo íntimo. Que la culpa es de él, que realmente lo dijo en broma, pero que Vladi es grandioso y le encanta. Pero nuevamente, no era una broma para hacer fuera del círculo íntimo de cada persona, diciendo que lamenta haber ofendido a alguien. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjale en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Soy Mario Bureta y esto fue InfanteSport. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!